Salmo 97 Correspondiente a la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María El siguiente salmo está musicalizado con la fórmula festiva de Fray Roberto Durán En la parte de arriba a la derecha encontrarán un enlace a una versión de este mismo salmo pero con el modo gregoriano Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad Hacia Israel Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Pues ha hecho maravillas La tierra entera ha contemplado La victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con los pueblos y naciones su justicia Aclamen con júbilo Aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Aclamen con júbilo al Señor